En un mundo desconocido, plagado por monstruos, existen los laberintos, sitio en donde una gran cantidad de héroes tienen que bajar hasta el último nivel. Nadie pudo lograrlo ya que en cada nivel se encuentran monstruos muy poderosos. Él es Nagumo, nuestro prota, y junto con sus compañeros fueron transportados y nombrados como héroes de este mundo desconocido. Todo por un dios miserable, Nagumo es muy débil, es un sinergista, una habilidad no tan poderosa, no por el momento. Pero el resto de sus compañeros, o una gran parte de ellos, no le toman tanta importancia, solamente Kaori se preocupa por él. Aún así, él continúa adelante para ayudar a los demás, hasta que aparece el Behemoth, un monstruo muy poderoso. Nuestros héroes no pueden hacer nada contra él, así que lo mejor es que escapen. Nagumo lo detiene por un breve momento, mientras que los demás tendrían que lanzar sus ataques para ayudarlo. Pero uno de ellos es un maldito traidor. Desvía su ataque y lanza a Nagumo junto con el monstruo a lo profundo del abismo. Para bien o para mal, Nagumo sigue con vida. Lo malo es que cayó por varios niveles, y ahora tendrá que enfrentarse con monstruos muy poderosos. Yo soy Goedi, y este es el resumen de Arifureta. A Nagumo le va mal, muy pero muy mal. Tan mal como le irá a Ecuador este primero de febrero. Si pasa lo contrario, soy arequipeño por si acaso. A Nagumo le partieron su madrecita cortándole el brazo, todo ocasionado por este monstruo. Quien parece ser un oso o Ibai después de no haber comido por una hora, ya que está totalmente emputado. Gracias a su transmutación pudo salvarse, y un cristal sagrado evitó su muerte. Pasaron varios días y llegó a la conclusión de que todo esto es una mierda. Lo traicionaron, sus enemigos son bastante fuertes, y lo peor de todo es que perdió a Consuelo. Las pajas ya no serán las mismas. Él se emputa y decide derrotar a quien se meta en su camino. Ya nada le importa, si tiene que comer monstruos para sobrevivir, lo hará. Hará todo lo posible para continuar adelante. Con una trampa derrota a sus primeras víctimas, unos lobos y se los devora. Obviamente sabe horrible, es más, casi muere, pero afortunadamente algo cambió dentro de él. Su pelo se volvió blanco y su masa muscular aumentó. Ahora es un completo desgraciado por el cual hasta yo me agacharía. Pero no, ya no, porque te tengo a ti bebé. Sus niveles y habilidades aumentaron. Manipulación de maná y un chidori bien chingón. Todo gracias a que se había comido a este lobo. Gracias a sus habilidades y a los materiales que había, pudo crear esta arma. Cazó varios monstruos adquiriendo sus características. Y por fin podrá vengarse de este oso que le hizo tanto daño. Lo destrozó por completo y se comió su carne. Ahora lo que más quiere es volver a casa y dejar este mundo de mierda. Oye, antes de que continúes, no seas mamón. Suscríbete. Si lo haces, te haré una galletita. Ok, dos galletitas. Pero por favor, suscríbete que no es tan difícil. Solamente tienes que apretar el botoncito rojo de ahí abajo y listo. Bueno, en este mundo existen tres tipos de razas. Los humanos, los demonios y las bestias. Como dije al principio, una gran cantidad de alumnos y una maestra muy peculiar es legal. Pero por si las moscas, aléjate. Ellos fueron transportados a este mundo. Este desgraciado fue quien traicionó y trató de matar a nuestro prota. Todo por los celos que sentía. Ya que Kaori lo prefería. Pero es tan pendejo que casi lo descubren. Ya que estaba susurrando en voz alta todo lo que había hecho. Pero como quien dice, el pendejo vive gracias a otro pendejo. Ella no se dio cuenta por más obvio que parezca. Continuando con nuestro prota, él ya bajó unos 50 niveles más o menos. Lo que significa que está recontrachetadísimo. Ya que devoró a varios monstruos y dejó de ser un humano. Pero el problema es que no se sabe todavía cuál es el nivel 100. Hasta que llega a esta puerta protegida por estos gigantes. Nagumo les partió el Anastasio. Fue más fácil que tu prima hace dos días. Obviamente se los devoró y en su interior encontró unas gemas, rocas de maná que activan esta puerta. Una vez dentro, se encontró con esta mujer, barra Loli. Quien estaba encerrada y sellada. Hmm, una Loli encerrada. Aquí algo anda mal. Mejor me voy. Momento, el FBI no existe. Loli sin correa es de quien lo vea. Ella es proveniente de un clan de vampiros. Extinta hace cientos de años. Sí, ella tiene unos 300 años más o menos. ¿Considencias? No lo creo. Pinches japoneses pervertidos. Su destino era ser la reina de los vampiros. Pero su tío la traicionó. Encerrándola en este laberinto. Ya que no puede morir. Sus heridas se recuperan al instante. De cierta forma es inmortal. Y puede manipular el maná a su antojo. En pocas palabras, está más dura que mi berrengena. ¿Qué esperabas que diga verga? Nagumo utilizando todo su poder la libera. Ya que de cierta forma pasaron por lo mismo. Ambos fueron traicionados. Y logra liberarla. Esta vampira le pide que le dé un nombre. Ya que no le importa su pasado. O si los vampiros dejaron de existir. Ella ahora le pertenece a Nagumo. Y este le pone el Yui como la luna. Pero en ese momento es penetrado por unas lanzas. Se trata de este monstruo. El cual se encarga de que no se lleven a Yui. El enfrentamiento inicia. El caparazón de este monstruo es muy resistente. Y es muy difícil atravesarlo. Hasta que Yui se la chupa a Nagumo. El cuello por si acaso. Morro pajero. Ella se alimentó de la sangre de Nagumo. Para tener energía y poder. Manipulando el maná empieza a atacar. Y gracias a eso trabajan juntos y derrotan a este monstruo. Obviamente Nagumo se la come. Y se nos dice que este no es el único laberinto. Existen otros más. Todos ellos fueron hechos por rebeldes. Los cuales estaban en contra de Dios. Pero les fue mal. Y se escondieron en lo más profundo de los laberintos. Es por eso que ellos bajarán a las profundidades más oscuras. Para poder encontrar una salida. De esa forma inicia su viaje. Nagumo le cuenta todo lo que le sucedió a Yui. Y le ofrece que regresen juntos a casa. O sea, al mundo humano. Continúan avanzando hasta que se cruzan con estos dinosaurios. Los cuales estaban siendo manipulados por esta mujer planta. La cual... Existe la plantafilia. No, ¿verdad? Bueno, Yui fue manipulada y está atacando a Nagumo. Nuestro prota está en apuros y también fue manipulado. No, ni madres. El comer varios monstruos le desarrolló una gran resistencia. Y destrozaron a esta mujer planta. Ay, qué desperdicio. Esta pequeña se la chupa a cada rato para de cierta forma alimentarse. Pero más lo hace por temas... Ya comprendes. Bueno, después de haber recorrido varios niveles. Por fin llegaron al nivel 100. Encontrándose esta puerta. La atraviesan y el enemigo final sería este monstruo. Una serpiente de seis cabezas. Cada una de ellas tiene una función. Atacar, defender y curación. La pelea es muy complicada y tienen que matar primero al blanco. Ya que él se encarga de la recuperación. Pero Yui cae en una ilusión creada por esta cabeza. ¿Qué hubiera pasado si hubiera sido abandonada? Ella cae en la desesperación pero Nagumo una vez más la rescata. Y le da semejante beso para que se deje de mamadas. Y entienda que lo tiene a él. Ahora sí. Momento de destrozar a este monstruo. Después de varios ataques combinados de nuestros protas. Por fin lo lograron. Derrotaron a este monstruo. Pero no es suficiente. Esta serpiente tenía otra forma más poderosa. Y estaba a punto de matar a Yui. Y Nagumo arriesga su vida para salvarla. Esperen un momento. ¿No que esta pequeña es inmortal? ¿O algo por el estilo? Pero bueno, todo sea por la trama. Yui trata de curarlo con el agua bendita de boca a boca. Ok, ok. No sé si haya sido necesario. Pero no me quejo. Otra cosa más es que esta serpiente pendeja no le atina a nada. Lanza una gran cantidad de ataques. Pero ninguno le da a Yui. Quien se había decidido en derrotar a este monstruo pendejo. Pero aún así no pudo lograrlo. Y cuando todo estaba a punto de valer mandarinas. Nagumo despierta. Y una vez más la vuelve a salvar. Ahora sí. Es momento de partirle su madre a este gusano. Nagumo está emputado. Y detona varias granadas. Para que este monstruo sea aplastado. Y con el poder de Yui lo derrotan por completo. Pero Nagumo perdió un ojo. Ellos caen al suelo rendidos. Al día siguiente amanecen en un sitio desconocido. Y sí. Esta pequeña aprovechó el bug. No se sabe qué carajos le hizo al prota. Pero yo creo que se la estuvo chupando toda la noche. La sangre por si acaso. Morro pajero. Ellos recorren todo el lugar hasta llegar a esta habitación. Donde se encuentra este círculo mágico. Y aparece Oscar Orcus. El creador de este laberinto. Bueno un holograma o algo por el estilo. Ya que él ya está muerto. A todo aquel que logre superar el laberinto. Conocerá la verdad. Y se adueñará del poder del creador. Y así fue como se le fue transferido los poderes de Orcus a Nagumo. La magia antigua de la creación. Resulta que la historia de los rebeldes fue mal contada. Ellos en realidad son los libertadores. Quienes se dieron cuenta que el dios que tienen es injusto. Y lo único que hace es divertirse creando guerras en este mundo. A él le vale madres. Lo único que quiere es volver a casa. Para eso tendrá que recorrer todos los laberintos. Y encuentran un portal que los llevará a la superficie. Pero antes de eso se quedarán por un tiempo. Para aprender todo lo necesario de este laberinto. Y todo lo que les dejó Orcus. Estudian, crean nuevas armas, vehículos. Nagumo se pone un ojo mágico. Y muchas, pero muchas cosas más. Esta pequeña no pierde el tiempo. Y como es de costumbre. Se la para chupando al prota. La sangre maldita seas. Han pasado varios meses. Y por fin están preparados para ir a la superficie. Mediante un círculo mágico lo logran. Apareciendo en este desierto. Donde se encuentran con esta mujer coneja. Muy... ¿Cómo decirlo sin que YouTube me desmonetice? Simplemente véanla. Para darle zanahoria todos los días. Ya entienden. Pero mejor no digo nada más. No quiero quedarme sin comer esta semana. ¡Vivan las arepas, coño! Esta coneja, por así decirlo, está en problemas. Ya que su tribu está a punto de desaparecer. Ella es Shia. Tiene la habilidad de ver posibles futuros. Y dice que ellos llegaron para ayudar a su tribu. Obviamente a Nagumo le vale madres. Por más que Shia le esté suplicando, no hará nada. Pero llegaron a un acuerdo. Y al final accede. Nagumo está rotísimo. Él solo derrotó a una gran cantidad de monstruos. Esta coneja es una semi-humana. Y puede utilizar los mismos poderes que los monstruos. En su caso, ver distintos futuros. Algo que no le gusta a los semi-humanos. Y la discriminaron exiliándola junto con su tribu. Los Jaulía. Ellos son muy débiles y no podrán sobrevivir. Pero gracias a Nagumo lo logran. Él les enseñará a ser más fuertes y poder sobrevivir. Pero estos conejos... Son algo delicados. Muy delicados. A ver, ¿alguien quiere pene? Yo, 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 yo. Pero las cosas cambiarán. Nagumo les da un entrenamiento intensivo. Hasta que llegamos a este punto. Están bien pinches mamadísimos. Pasamos de... Ay, me gusta el pana. Ah, no mames. Estoy recontra mamadísimo. Vamos a recuperar el Huascar. Bueno, el momento ha llegado. Ellos llegan hasta este bárbol. Donde indica que para poder entrar. Tienen que juntar varios requisitos. Como tener los cuatro símbolos. Los cuales se consiguen en otros laberintos. El poder de regeneración. Que ya lo tiene Yue. Y un faro formado de vínculos. Entonces, para poder entrar a este laberinto. Tienen que recorrer los otros laberintos. Y es momento de despedirse. Esta tribu no quiere hacerlo. Quieren acompañar a nuestro prota. Pero los convence de lo contrario. Chia le ganó una apuesta a Yue. Para poder acompañarlos. Por más que Nagumo no quiera. No todavía. Sí. Ella está enamorada de nuestro prota. Y también lo acompañará al mundo humano. Pasan los días. Y llegaron a otro laberinto. El laberinto de Milady Reisen. Pasan por distintas dificultades y pruebas. No me pregunten qué pasó. Porque ni idea. Pero bueno. Tú pensaste lo mismo. Yo pensé lo mismo. Todos pensamos lo mismo. Hasta que por fin llegaron con el enemigo final. Milady Reisen. Un mecha del tamaño de mi verrengena. Este es muy poderoso. Y puede manipular este espacio. Pero ellos trabajan juntos. Complementándose los unos a los unos. Logran destruir el núcleo de este robot. Ella se despide de todos. Deseándoles buena suerte. Menciona a unos seres muy poderosos. Que se interpondrán en el camino de nuestro prota. Su destino. Es ser un dios asesino. Rey corre en este lugar. Y resulta que Milady Reisen. Era esta cosita. Un kum con patas y manos. Ella les entrega su poder. Magia gravídica. La cual tiene más afinidad con Yue. También este anillo. Para abrir el laberinto que ya vimos antes. De esa forma los expulsa de una manera muy extraña. Enviándolos al mar. Shia se había ahogado. Nagumo trata de salvarla. Dándole respiración de boca a boca. Y esta coneja. Aprovecha el bug. Y le mete la lengua. Hasta el páncreas. Bueno. Estos loquillos. Pasan la noche. En un hotel. Oye ya sé que te estoy molestando demasiado. Pero por favor. Puedes seguirme en Twitch. Que nadie haga un chingo de pendejadas. Y estoy seguro que te divertirás. Está bien. Te daré tres galletitas. Pero por favor. Sígueme en Twitch. Gracias. Al día siguiente. Ellos son citados. Por el líder del gremio de aventureros. De Furen. Para un trabajo. Buscar y encontrar al hijo. De un conde. El cual había desaparecido. En una exploración. Como es de costumbre. A Nagumo le vale madres. Pero termina aceptando. Bajo dos condiciones. Que le hagan placas de estado. Y la segunda. Es que si en algún momento. Necesitan la ayuda de este tipo. Él tendrá que ayudarlos. Pase lo que pase. De esa forma. Inician su viaje. A las montañas de Urz. Donde se encuentra. A esta maestra. Quien se encarga. De las tierras. Cosechar. Y esas cosas. Junto con otros alumnos. Nagumo. Y las demás llegan. Y por más que no quiera. Termina diciéndole su identidad. Recuerden. Que a él ya no le importa. Sus compañeros. Pero bueno. Es su maestra. Y lo ayudó en varias ocasiones. Y le dice todo lo que sabe. El imperio. Los libertadores. Las guerras. Y del dios. Que juega con este mundo. Pero lo más importante. Es que dentro de sus alumnos. Existe un traidor. Que intentó matarlo. Ok. Es momento. De buscar. Al hijo del conde. Esta maestra. Estará de metiche. Junto con uno. Que otro alumno. Llegan a las montañas. Y con el ojo mágico. De Nagumo. Logran encontrar. Al hijo del conde. Lastimosamente. Solamente. Él sobrevivió. Los demás aventureros. Murieron. Pero. ¿Cómo? Todo se trata. De un dragón asesino. Esta bestia aparece. Y un nuevo enfrentamiento. Inicia. La maestra. Y los alumnos. Están estorbando. Y Yue. Se encarga de cuidarlos. Mientras Nagumo. Y Shia. Se enfrentan. A este dragón. Como era de esperarse. Es muy complicado. Pero gracias. Al armamiento. Y a la fuerza de Shia. Lo derrotan. Un dato. Que no interesa. Pero a la vez. Si. El único punto débil. De un dragón. Es donde. No tiene escamas. A ver. Dime. ¿Dónde chingados. No tendría escamas. Un dragón. Vamos. Dilo. Si. En el culo. Y este esgraciado. Le metió semejante barra. En el Anastasio. De este dragón. Quien resultó ser. Una dragona humana. Y eso no es todo. Se llama. Tío. Si. Su nombre. Es. Tío. Se la metieron. Al tío. O sea. Algo fuera de lo común. El mundo al revés. Papá. Pero bueno. Díganme. ¿Qué protagonista es capaz de profanar a un dragón? O sea. De esta forma. Ok. Dejémonos de pendejadas. Un comentario más. Y YouTube me desmonetiza. Bueno. Esta dragona. Fue manipulada por un hombre de túnica negra. Quien le quitó su libertad. Y la obligó a matar a los aventureros. Esta dragona. Pide que le saquen la barra de su trasero. Nagumo. Queriendo o no queriendo. Lo hace. Y lo peor de todo. Es que esta dragona. Le gustó. Y resultó ser. Semejante. Masoquista. Pervertida. Hmm. Me recuerda a alguien. Cajum. Ok. Todo está a punto de valer mandarinas. Ya que este hombre de túnica negra. Reunió a una gran cantidad de monstruos. Y destrozarán la ciudad. Le piden a Nagumo que los ayude. Pero a él no le importa. Que es lo que le pase a este mundo. Aún así. Lo termina convenciendo la maestra. De esa forma. Evacúan a los civiles. Y una inmensa batalla. Está a punto de comenzar. Nagumo motiva a los pobladores. Engrandeciendo el nombre de la maestra. Hasta el punto de decirle. La diosa de la agricultura. A Iko. Todo eso para protegerla. Más de 60.000 monstruos. Se están acercando. Aparentemente derrotarlos. Sería imposible. Pero no para los huevos de Nagumo. Él está rotísimo. Y junto con las demás chicas. Sí. Esta dragona pervertida también. Derrotan a todos los monstruos. Y capturaron al hombre de la túnica negra. Quien resultó ser Chimisu. Un antiguo compañero. Quien por pendejadas. Hizo lo que hizo. Básicamente quería ser especial. Lo peor de todo. Es que ahora está a punto de matar a la profesora. Ya que al parecer. Es muy peligrosa para los monstruos. Pero de la nada. Un ser desconocido. Lanzó un ataque a la profesora. Y afortunadamente. Shia logró evitarlo. Pero la profesora. Fue envenenada. Y Nagumo. Le da el agua bendita. De boca. A boca. Era necesario. No. Ni madres. Pero una más para el aren. Supongo. Este idiota está a punto de morir. Y para que la profesora. No se sienta culpable por su muerte. Nagumo. Lo mata primero. Pasan los días. Entregan al hijo del conde. Sí. Me olvidé su nombre. Reciben sus placas de estatus. No lo dije. Pero esta dragona masoquista. Se unió al aren de nuestro prota. Y ahora lo llama. Maestro. Lo único que quiere. Es ser profanada. Y abusada. Ya saben en qué sentido. Maldito Nagumo suertudo. Pero se lo merece. Nuestro prota. Le había prometido. Una cita a Shia. Y la cumple. Salen a pasear. Y en el transcurso. Se encuentran con esta niña. Miu. Un ser. Del agua. Que por distintos acontecimientos. Fue esclavizada. Por estos desgraciados. Pero de alguna forma. Logró escapar. Nagumo y Shia. Se hacen cargo de ella. Y ya cuando estaba mejor. La dejan al cuidado. De la guardia de la ciudad. Unos minutos después. Se desata una gran explosión. Los desgraciados. De los esclavistas. Habían puesto un anuncio. Que decía. Que si quería a la niña de vuelta. Tendría que entregarles. A la mujer coneja. Y no saben. En lo que se metieron. Nagumo se emputa. Y destroza todo a su paso. Hasta que encontró. Al jefe de estos bastardos. Y le partió su madre. No lo dije. Pero nuestro prota. No se anda con mamadas. Si eres su enemigo. Él no dudará en matarte. De esa forma. Logró rescatar a esta pequeña. Y por si eso no fuera suficiente. Destrozó todas las guaridas. De los esclavistas. La pequeña Miu. No tiene padre. Es por eso que ahora. Nagumo. Será su padre. Al principio. Él no quiere. Pero es imposible. Decirle que no. A esta niña. Por si eso no fuera suficiente. Todas ellas. Quieren tener hijos. Con Nagumo. Maldita seas. Que envidia. Buscar en Google. Como embarazar a Manuela. Y a Consuelo. Mejor dicho. Como conquistarte bebé. Ay no. Que hoy me pude. Pasan los días. Nagumo. Y las demás. Llegan al gremio. Donde todo esto comenzó. Le entregan una carta. Al líder de este gremio. La cual cuenta. Todas las hazañas. De nuestro prota. Las cuales. Son difíciles de creer. O sea. Derrotar a más de 60 mil monstruos. Y destruir una organización. En un solo día. Mmm. En ese momento. Llega este tipo. El cual tiene un peinado. Muy particular. Cuidado Nagumo. Cuida de tus mujeres. Oye. Supongo que ya te suscribiste. Y ahora lo que te falta. Es que te unas al Discord. Para que puedas acceder. A una de las comunidades. Más chingonas de todas. Hacemos un chingo de actividades. Y sobre todo. Podrás hablar personalmente conmigo. ¿Qué esperas que no te unes? Ok. Te daré cuatro galletitas. Únete al Discord. Muchas gracias. Se trata de Endo. Uno de sus compañeros. Y le pide que por favor. Baje una vez más al laberinto. Ya que los demás héroes. Están a punto de morir. Estos héroes. Llegaron hasta cierto nivel del laberinto. Pudieron derrotar a Behemoth. Pero ahora apareció una demonio muy poderosa. Quien puede invocar a distintos tipos de monstruos. Primero le enfrentan. Pero sus monstruos son superiores. Y gracias a este pájaro. Pueden regenerarse. Así que lo mejor es que escapen. Pero no pueden hacerlo. Una de ellos termina muriendo. Este demonio les ofreció que se unan a ella. De hecho uno de ellos ya lo hizo. No se sabe quién. Este héroe se emputa. Y está a punto de matar a este demonio. Pero no tuvo los huevos para hacerlo. Y una vez más. Todo valió madres. Están a punto de rendirse. En ese momento aparece Nagumo huevos de hierro. Y atraviesa a estos monstruos. Y le parte su madre a este demonio. Primero le pide información de qué es lo que está tramando. Pero como se negó a darle una respuesta. Nagumo le disparó a las piernas. Y momento después la exterminó. Nadie puede creer que el Nagumo débil de hace unos cuantos años. Se haya hecho tan poderoso. Sobre todo este hijo de fruta que intentó matarlo. Este imbécil que no pudo matar a la demonio se llama Koki. Y le reclama a Nagumo por qué la mató. Ya en la superficie. Kaori la tipa que siempre se preocupaba por él. Le confiesa sus sentimientos. Y le dice que lo ama. Y lo acompañará hasta el mismo infierno. Sí. Una más para el Larem de Nagumo. Maldita sea. Ya me estoy deprimiendo. Pero Nagumo le aclara que él ya está enamorado de otra chica. Su novia Yui. Pero de todas formas la aceptan en el Larem. Hajime Nagumo. Un completo hijo de fruta que se devoró a una gran cantidad de monstruos para sobrevivir. Él recorrerá todos los laberintos hasta encontrar una forma de volver al mundo de los humanos. Se llevará a Yui y a las demás chicas porque sus huevos así lo quieren. Y nadie. Absolutamente nadie podrá detenerlo. Y si alguien lo intenta. Por más que sea un dios. Lo matará. Si quieres que resuma la siguiente temporada. Tienes que descargar Project Z. Utilizando mi código Animen. La meta es de mil personas que descarguen y utilicen mi código. Por favor. Ayúdame a lograrlo. Y tendrás tu resumen. Que tengas un esplendio día. Tú que estás viendo esto. Te quiero bastante. Hasta la próxima.